Un fuerte aplauso para el señor ¡Adiós! 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 ¡Brafo, lo que hiciste! ¡Bienvenido a la chica! ¡Aplausos! 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 Para que la bendición sea convencida, para tener de la bendición en que él dice ¡Diga el demand que te fuerces sea valiente! ¿Cuántos esforzados lo hay bien? ¡Dar aquí! ¡Eva a la mano y aplaude porque todos ustedes son reforzados! ¡Aplausos! 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 siempre que confiemos en Él jamás se debemos regresar por el que no entiende que Dios siempre te va a dar lo mejor Dios siempre te va a agradecer por lo mejor, ¿por qué? porque cuando amas a Dios te pones en mano a Él toda vida cambia ¿cuándo le ha cambiado la vida de que se recuare el Evangelio? ¿cuándo le ha cambiado la vida? porque se ha todo antes de nuestra vida era un desastre llena de misión, de deleito, de daridades pero le damos gracias a Jesús Y hoy no se ha cambiado, no se ha cambiado, ¿qué sería nuestra vida si no fuera sin él? Miren un beso, díganle, no amo por mirar, díganle, no amo por mirar, ¿usted lo ama? Sí. ¿Ahora escucha, usted lo ama? Sí. Bueno, vale que sea el pecado, ¿cuál es el amén? Sí. Que mucho le amo, papito, papito, le amo, te quiero, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, amad, 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 con hechos, no como palabras, con hechos, a ver, yo me digo de las personas, no de lo que dicen, sino de lo que hacen, cuando dicen a ver. Por eso siempre hay que demostrar, hermano querido, con obras y con hechos, lo que nosotros amamos y adoramos en nuestro centro. Así que quiero que en esta tercera parte de la campana, quiero contestar, cierren sus ojos y nos pide un milagro, y nos pide un milagro, acción y creo que también hay que mandar para 40 de prosisca tranquilo y lo que hay 54 de videos, se han resources, diez, 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 tres millones, han recibido, ocho, cuatro, sucesitar, y cantidad de cine de conterer. Mundo, se han dado cosas de ir paralítico para terminar, porque no hay nada imposible para que entren con el gaúl de sus derechos, así que uno sobre el proceso. Podemos ar Sek다로 con las soluciones de Mario Dalguiano want balloso, es algo que hoy nos damos mejor sobre el primer morado en la comunidad de una pareja y si te ha puesto Padre, estamos repitiendo todas las 20 años y todos los participados 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 en el nombre de todos los participantes hoy lanzamos la vida en los corazones todo lo que quieras robar en la revolución que caiga por tierra y vuelva al gobierno todo lo que va de Cristo que pueda sentar bendecido, bendecida en la victoria en esta campaña y seguir firme con Jesús hasta la muerte el día que estoy en tu casa abran sus ojos no aparezca en el infierno no que aparezca en el cielo al reino si miras la paz a la gracia de Jesucristo de la sangre amén, amén y amén dale un fuerte abrazo yo creo que el mundo más de 3 o 4 meses no va a pasear de pronto regreso hacia casa para estar con ustedes y ser la campaña más grande de toda la que hayan vivido en estos 13 años igual de la que hayan vivido igual de la que hayan vivido igual de la que hayan vivido y le dice que todo lo que va a ser para eso es lo que se da digo estamos en la vida quiero que siempre con gusto y con alegría le pidas a Dios digo Dios que te va a dar ese que a veces mira del hombre de su patrón de su patrona o de su pregoso de la economía del mundo y nunca va a pasar siempre te pidas de su confianza en Dios y no hombre a Dios Dios te dará lo que nadie le ha podido dar en la vida amén lo vamos lo pierdo bendigo lo dejo por mí lo estito ahí con toda la casa de tu parejo y adelante vamos con tu cuatro noche más para que la noche se vea cumplida ya va a tu parejo nos vemos que nos vemos en la noche gracias